Yo por suerte, mi suegra es, imagínense, lo opuesto, lo opuesto. Imagínense, la mamá es un dulce... ¡Qué romántico! Quiero verte a la de Yahaira después a ver qué dices. Ahora, si hablando de cosas dulces... ¿En cuánto tiempo invitó a su suegra? Yo, eh... Nunca la he invitado. Yo no fui por si acaso, por favor. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se nos ha invitado? Si a decir fechas, va, Henry, atacamos. Y me saca la fecha de aniversario. Henry es así, él comienza a sacar números. Pero yo creería que a los dos meses... ¿Dos meses? Pues todo el mundo fue muy rápido, hijito. ¿Es muy rápido eso? Muy rápido, dos meses es muy rápido. ¿Algo en especial para preparar a la suegra cuando va a la casa? El segundo tip viene perfecto. Ale, Ale, es Ale, es Ale. ¿Qué pasó? No, ¿qué te pasa? Tranquilo, cálmate las aguas. Estamos hablando de alguien que está aquí en el... Quiero que hagas una pregunta. ¿En serio usted está enamorada de Efraín? Pero este hombre ya tiene dueña. Tranquilo. Mejor me cago en ella. Oigan, me dijeron, me dijeron, me dijeron. Efraín, ¿os has testimonio? Ya, ya te quiero. Martí está listo el día de hoy. Eso viene. ¿Y ya se fue para ella? Agarrá. El día de hoy para el... Vaya, vaya. Puerta. 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 Ella es esmeraldeña. ¿Sí sabe cómo son las esmeraldeñas? Ella es esmeralda. Yo soy de Río Verde. Muy bien, ahora sí. Hoy día competencia con nuestras mamitas y también contra los famosos en la cocina. Famosos. Yo también con esto en mano le cuento que el día de hoy... ¿Se da cuenta que son mal llevados? No hay que pararle bola. Pregunto, ¿eso era lo que tenían planificado? ¿Tengo magia, tengo magia? ¿Eso era? A ver, la música no la toque. La música no es aparte. El himno de nosotros es aparte. ¿El qué? El himno de nosotros dos. El himno de nosotros dos. Pero cójalo, aproveche que no está Alejandra. Mira, le voy a decir algo. Resulta... Niño, no me desnudes. Me está grabando. No podemos tener celulares en el estudio, por favor. Alejandra está llamando, de hecho. Alejandra me dijo, quédate de 11 con mi hija. Oye, espíjese. Oye, échala, échala. Mire, yo le voy a decir algo. Yo estoy muy preocupado. ¿Por qué? Le voy a contar por qué. ¿Qué pasó? Ya de broma en broma esto puede convertirse en algo preocupante. Porque Henry Bustamante dijo hace un rato que un personaje del estudio terminó su relación. ¡Ah! Y resulta que usted está ahí, está ahí ya, Álex sí se molestó un poco. Y capaz y soy yo el que terminó y todavía no me entero. Pero tranquilo, vienes a mis brazos. ¿Cuál es el problema? ¿Perdón por lo que cosa? Que tranquilo, si me lo dejan, vienes a mis brazos. Pero no se trata de... ¡Por favor! ¿Qué es lo que tiene que mantener la Dorita y los otros dos de moderno? Chicos, chicos, disculpen mi momento. Tengo todas las pruebas y los datos por las que esta relación lamentablemente no funcionó. Demasiados tachones en esta historia. Y lo peor es que nuestro futuro abogado con la pinta que se manda, ¿cómo no creerle? Yo solo vi un video de Ale que se puso un gorro con unos cachitos y dijo, amiga, date cuenta. Oiga, ¿usted sería feliz que yo termine mi relación? No, no, fuera de chiste, voy a hablar ahora. Uy, no, me preocupo. No, porque ha sido chiste lo que ha hecho a la Dorita. Voy a hablar. Si Alejandra se deja... No, no, a usted le gustaría, me pregunté, ¿a usted le gustaría que me deje? No, pero sí. ¿Cómo es eso? No, porque... Que me parece a María Fernanda Ríos. Yes, pero no. Yes, pero no. ¿Pero por qué? No, explíqueme brevemente. Yes, pero no. En francés.